Nuestra station lo de esporte, me encuentro con Bastita, un poeta, un gran pelotero, jugó grande league y también estuvo aquí en el conjunto de las águas y las cibaeñas. Hablaremos un poquito de historia, de su vivencia, ¿cómo te sientes? Bien, bien, gracias a Dios, contento de pasar por aquí y ver cómo todavía el negocio se mantiene. Sí, fíjate, realmente tuviste una persona que tuviste una carrera brillante como pelotero profesional, ¿qué recuerdas de ese momento? Bueno, mira, aquí, todo el que jugó en la era de los 90, a principios de los 2000, o a finales de los 80, cuando yo llegué, sabes que aquí hay algo que siempre se recuerda, y es la rivalidad de Águila y Licea con el Valle de la Muerte y el Equipito. Eso es algo que se vivió en este país, que va a ser inmemorial para muchos de nosotros. Los grandes line-o que se vieron en la Liga Dominicana para ese tiempo, los que tuvimos la oportunidad de jugar a grandes leyendas como Rufino Linares, Neyfi Pérez, Jerónimo Berroa, fueron jugadores, poderle pichar a Tony Peña, poderle pichar a Miguel Diloné, que fueron jugadores que marcaron la historia del béisbol dominicano y que van a ser íconos de por vida. Wow, recordar eso es realmente algo que es sorprendente. En la Grande Liga, ¿recuerda cuando te subieron a la Grande Liga? ¿Recuerda esos momentos? Claro que sí. Eso fue en 1992. Es algo de lo que quizás mucha gente no se percata, ni mucho de los jugadores, pero en el caso cuando hay jugadores como yo, que les presto atención a muchas cosas. Yo sé, yo fui el jugador 155 que subió a la Grande Liga. Ya hoy tenemos casi 800, pero yo fui el número 155 en 1992. Para que tú veas cómo ha cambiado la cosa en las últimas dos décadas y media. Pero fue, al recuerdo, hasta mi primer día cuando piché, que fue 18 de abril de 1992 en el estadio de Filadelfia. Wow. O sea, que son cosas que te marcan como jugador, te marcan como atleta. Y son de las cosas que uno le desea a cada jugador que tenga esa experiencia. Porque es el sueño de cada niño dominicano poder jugar algún día en las Grandes Ligas. No solamente jugar a las Grandes Ligas, sino mantenerse. Porque hay muchos que lo suben y luego lo bajan. Tú sabes más o menos a qué se debe eso, que ya no es la misma consistencia de aquel entonces. O sea, cuando ustedes jugaban, que los subían y tenían más posibilidades para almacenar más tiempo. Mira, lo que pasa es que muchos jugadores no saben hacer el ajuste. O sea, tú subes con una forma de jugar y luego los equipos te van a estudiar. Se van a dar cuenta cuál es tu estilo de juego, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas. Y tú no sabes adaptarte al cambio que ellos te están haciendo y tú poder hacer un cambio de reversa. Van a venir entonces los momentos difíciles. Pero en mi experiencia personal te puedo decir algo. Para mí, para mí. Yo me he dado cuenta que la única diferencia entre un jugador que dura 20 años en Grandes Ligas y uno que solamente duró un año, dos años, es que uno de los dos se dio cuenta que tenía una carrera y se dedicó a ello. Muchos de ellos simplemente creen que tienen un trabajo, que van a venir como cualquier trabajador y van a ponchar a las 5, como decimos, y se van a las 11 de la noche cuando se acaba el juego. Pero hay otros que se dedican a su oficio, estudian su oficio, se mejoran ellos, estudian la ofensiva y son los jugadores que impactan este juego a nivel mundial. ¿Tú eres nativo de Santiago? No, yo soy nativo de Montecristo. Ah, de Montecristo, de la frontera. Del mismo Montecristo. ¡Wow! Increíble, ¿eh? Pero de allá también es... Osvaldo Vigil, no, no, de allá hay mucha gente. Sí. Bueno, de las cercanías, porque tú sabes que nosotros somos un municipio muy grande, Toni Peña, Juan Marichal, Guayubín Olivo. Sí. Tenemos mucho... Bueno, hasta el primer dominicano en la historia que juega en las grandes ligas en cuanto a las ligas negras, que es Pedro Alejandro Sán, también es de Montecristo. ¡Wow! Bueno, el mejor matador designado de la historia de nuestro país, que es Nelson Cruz, también es de Montecristo. O sea que nosotros tenemos historia en el béisbol de todos lados. ¡Qué bien! Vera, escucharte hablar, escuchar la historia, no solamente tuya, sino de muchos que han caminado por ese camino. Bueno, y era la forma también de salir de la pobreza, era como un escape, se podía decir. Para mucha gente lo ha sido, en mi caso no es así, yo tengo otros compañeros que tampoco es así, yo venía de una clase media, mi mamá era secretaria bilingüe, yo estudiaba turismo en la USA en el 86, o era de la primera promoción, empezamos en el 87, pero yo me inscribí en el 86 de la universidad, con apenas 15 años me había graduado ya del colegio, pero como te digo, para nosotros en los años 80, el béisbol era como el de Mbó, era lo que todo el mundo podía hacer. Veníamos de tener al primer pelotero millonario en la historia de Latinoamérica, Pedro Guerrero, al primer MVP en la Serie Mundial de nuestro país, también que fue Pedro Guerrero. Veníamos con Jorge Vélez en el 87 de ganar el primer MVP en una temporada regular con 47 cuadrangulares, y eran las estrellas que uno veía en la calle, en San Pedro de Macorís, yo creí que sí en San Pedro de Macorís, y tú ver todas estas estrellas formar parte de la comunidad, lo veías en los plays, la gente que tú veías en televisión, quizás fue uno de los grandes empujes que le dio al béisbol a la República Dominicana, a finales de los 70 y a principios de los 80. Guau, es un dato interesante, mira, no hay tiempo para escribir toda esa historia que tú nos estás contando, y sabemos que tú eres escrito, eres un escritor, y por ahí oí un artículo que hablaban de ti diciendo que eres un polifacético. Bueno, yo no sé decirte así polifacético, yo lo que he sido es un ciudadano dominicano que ha aprovechado el béisbol, gracias a Dios, tuve la oportunidad de jugar casi 20 años en las grandes ligas, 26 años en la Liga Dominicana, y luego de tanto tiempo volví a la universidad, me gradué de Derecho, estoy terminando una maestría en Derecho Procesal Penal, porque yo siempre he dicho que yo soy un ciudadano normal, lo único que tuve es un trabajo privilegiado, pero yo era un dominicano como otro cualquiera. Mira, hablando de privilegio, cuando tú estás en Liga Menores, y cambia tu estatus, cuando ya tú estás en la Grande Liga, ya tú tienes todo diferente, el trato es más personalizado, comienza a conocer figuras importantes de aquel momento, ¿tú recuerdas alguna figura por último, importante de aquel momento, que querían tirarse una foto con Batista? Bueno, mira, aquí pasó, en la Liga Dominicana, cuando yo llegué aquí en el 1990, nos subieron el mismo día a mí y a Raúl Mondesín, llegamos los dos a la puerta del escogido, al mismo tiempo nos encontramos en la puerta, y somos contemporáneos, jugamos Liga Verano también en el 88, tremendo pelotero, y me acuerdo que una de las impresiones más grandes que tuve fue que me tomé una foto con Markey Moreno, que estaba ya en sus últimos años como jugador, y era una leyenda en el baseball dominicano que todavía jugaba, y tú por tener la oportunidad de hablar con él, sentarte con él, luego llegó Rufino Linares también, pero mi primera experiencia así que, como dices tú, la tuve con el Markey Moreno, que luego cuando fui teniendo un poquito más de conocimiento de lo que era la Liga Dominicana, pude darme cuenta del gran jugador que era Markey, pues yo sabía de su nombre, luego que fui estudiando me di cuenta que uno de los jugadores más impresionantes de la Liga Dominicana, y hasta ahora el único 30-30 que hemos tenido en una temporada, creo que es 30-30-30, 30 anotadas, 30 robadas y 30 dobles en una temporada, o sea que es una estrella verdaderamente. Señores, en nuestra estación de deportes tuvimos una súper entrevista con un caballo, y no es suficiente para conocer más de la historia de este caballero que ha demostrado a su verdadero dominicano, que ha representado el país con dignidad y decencia, que despídase del programa y nada, gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad de poder seguir llegándole a la fanaticada y de poderle decirle a la gente que todavía estamos por acá, mucha gente se le pregunta ¿Dónde está fulano? Bueno, como ven aquí estamos, algunas veces venimos a los estadios, pero cuando se acaba la vida de la pelota, entonces somos jóvenes para la vida, para ser padre, para ser esposo, para ser hijo, para ser hermano, y eso es mayormente lo que hace el jugador. Y para dar un consejo, y para ayudar a otros que se encaminen en esa hermosa carrera, porque la verdad que la carrera del béisbol, del profesionalismo, es hermosa, es sacrificio por hermosa. Pero es una carrera para muchos muy corta, pero, como te digo, tiene grandes privilegios, y uno de esos es que tú te conviertes en parte de la sociedad, de la comunidad, y la gente te admira y te quiere y te respeta por lo que tú puedes hacer por ellos cuando estás en el terreno. Bueno, señores, estoy haciendo todo.